Hasta el 15 de septiembre se está llevando adelante una campaña nacional en el que se realiza un test rápido para detección de hepatitis C. Estamos en comunicación con el coordinador de esta campaña aquí en Río Cuarto, el doctor Carlos Mendoza del Hospital San Antonio de Padua. Doctor, buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, nos interesa que nos cuente en qué consiste este test rápido para la detección de la hepatitis C. Bueno, el test es muy simple, es obtener sangre por una punción en uno de los dedos, similar a lo que se hace para medir la glucosa. En ese test se pone luego la gotita de sangre en una cubeta y a los 15 o 20 minutos ya se tiene un resultado. Si ese resultado es negativo, bueno, se le da la tranquilidad al paciente de que no ha estado en contacto con el virus de la hepatitis C. Por el contrario, si el resultado es positivo, hay que reconfirmar, reconfirmar por un método más específico que ya requiere la extracción de sangre de una vena. Doctor, ¿quiénes deberían hacer este test? Miren, fundamentalmente lo que está diciendo la Asociación Argentina para las Enfermedades del Hígado es que por lo menos una vez en la vida toda la población debería hacerse este test. Pero fundamentalmente esto está especialmente dirigido para aquellas personas que en algún momento han tenido algún factor de riesgo para transmitir este virus. El virus de la hepatitis C es un virus que se encuentra en la sangre, entonces este virus está íntimamente relacionado con todos los procedimientos médicos que anteriormente han sido de alto riesgo, como pueden ser, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas. Las transfusiones sanguíneas antes del año 92 no estaban todas ellas testeadas para saber si estaban infectadas por virus C por el hecho de que no se contaba con los reactivos para detectar este virus, los anticuerpos contra este virus. Entonces todas aquellas personas que hayan tenido transfusiones sanguíneas antes del 92 son personas que tienen un factor de riesgo. Todos los contactos con sangre son pasibles de haber transmitido la infección por el virus. Entonces el hecho de compartir jeringas como sucedía en antaño, que se reesterilizaban las jeringas, se reesterilizaban las agujas para las inyecciones, constituyen otro factor de riesgo. Para la población más joven quizás los factores de riesgo han cambiado porque no están sometidos a estos dos vías que les mencionaba recién. Para la población más joven prestamos más atención en todo lo que se refiere al uso de drogas endovenosas, de drogas inhalatorias, al uso de tatuajes, al uso de piercing, los cuales pueden transmitir el virus. La vía sexual también está descrita, pero es infrecuente que esta sea la vía de transmisión. Doctor, esta campaña por supuesto busca la detección precoz de la enfermedad. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, fundamentalmente es detectar la enfermedad. Yo no diría precoz porque muchas veces estamos llegando tarde. Pero bueno, es el momento de empezar a encontrar estos pacientes. Es fundamental, hasta dos años atrás no contamos con terapias con buenos resultados para el virus. A diferencia de hoy día que contamos con los nuevos antivirales de acción directa que pueden dar solución a la infección por virus C entre el 90 y el 100% de los casos. Entonces, la idea es detectar a los portadores de virus C con daño hepático que justifique el uso de esta medicación. Y esto es así porque la hepatitis C es una enfermedad silenciosa. En la mayoría de los casos, el paciente no ha sentido absolutamente nada por años y cuando tiene sintomatología, ya el paciente está con un cuadro de hepatitis crónica o de cirrosis. Entonces, una cosa es detectar a estos pacientes para tratarlos y prevenir de llegar a este estado. Y otra cosa es tratar a estos pacientes con enfermedad avanzada, en los cuales antes la única salida en el futuro para estos pacientes era un trasplante hepático. Claro. Bueno, entonces es una buena oportunidad para que todas las personas se sumen y participen de esta campaña que está destinada, doctora, a mayores de 18 años. Exacto. Está destinada a mayores de 18 años. Es un procedimiento mínimamente invasivo con el pinchazo en el dedo y no requiere de ayuno previo. Deben dirigirse entonces al Hospital San Antonio de Padua de 8 a 13 horas. Hasta el viernes hay tiempo. No, tenemos de lunes a viernes en el Hospital San Antonio de Padua, en el primer piso, en el laboratorio, pero el horario es de 7 y media a 10 y media de la mañana. Bien, corregimos el horario, 7 y media a 10 y media, pero no hace falta que vayan en ayunas, sí tempranito. Bueno, ojalá que mucha gente se sume, participe de esta campaña y favorezca a la detección de la hepatitis C. Bueno, bueno, le agradezco. Gracias, doctora. Hasta luego.